Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo hoy vengo por aquí para traeros un nuevo vídeo en el que os voy a hablar del nuevo champú volumen de Mercadona. Bueno, nuevo no es, porque realmente ya existía. Se trata de una renovación en la que prácticamente solamente conserva el nombre, así que vamos a repasarlo y a ver qué es lo que ha cambiado. Mercadona nos dice que este champú volumen contiene proteínas de germen de trigo que aportan hidratación al cabello, aumentan la elasticidad y disminuyen el riesgo de rotura. Está indicado para cabellos finos y sin volumen. Ya al igual que en la versión anterior destaca porque su fórmula no contiene siliconas, pero además en esta renovación ahora tampoco contiene sulfatos, por lo que nos dicen que realiza una limpieza suave y deja un tacto natural. Esto de tacto natural ya os digo que es que no se queda súper suave y súper sedoso como con otros productos, pero ahora os cuento. Y aunque le han cambiado la forma al bote, sigue conteniendo la misma cantidad de 400 ml, solo que ahora cuesta 2,60€. Por lo que de entrada ya vemos una subida de 1€ en cuanto al precio, pero ahora os voy a contar más sobre esto. Tiene una caducidad de 12 meses abierto y ahora está fabricado por laboratorios Valker. Aquí os pongo el modo de empleo y precauciones, esto es como en cualquier otro champú normal, el listado de ingredientes por si queréis pararlo y el análisis que como siempre os digo, tenéis todo esto comentado con muchísimo más detalle en el blog y os dejo el enlace en la cajita de información. Al contrario que me pasó con el nuevo champú fortificante de Mercadona, que estuve buscando uno de la marca Valker pero no encontré ninguno similar, sin embargo con este champú volumen sí que creo que he encontrado un clon. El champú volumen de la gama 0% tiene exactamente los mismos ingredientes y están en el mismo orden exceptuando unos pocos del final que no tiene el de Mercadona, por lo que yo diría que podemos llamarlo un clon. Eso sí, el champú de Valker sin embargo ronda los 16 incluso 18€ por la misma cantidad. Teniendo en cuenta que son tan similares en composición, creo que el de Mercadona en comparación sí que merece la pena ya que sale mucho más asequible. Y es que a pesar de la subida de precio, en realidad si lo comparamos con otros champús similares sin sulfatos y sin siliconas, el de Mercadona está bastante bien de precio. Claro, pierden la comparación con la versión anterior o con otros champús de Mercadona. Pero hay que tener en cuenta que es que este no contiene sulfatos, por lo que ya depende de las preferencias que tengamos y lo importante que esto sea para nosotros. Por supuesto, si digo que no contiene siliconas ni sulfatos, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si este es apto para el método Curly. Y sí, tanto el de la marca Valker como el champú de Mercadona son aptos para el método Curly confirmado por el mismo laboratorio. Ahora, hay que tener en cuenta que estos champús sin siliconas, el de Mercadona y similares, suelen necesitar de una mascarilla hidratante. Sobre todo si tienes el pelo fino, que es a quienes más va a interesar este champú, creo que es un imprescindible porque solamente con el champú se suele quedar bastante seco y con esa sensación un poco de estropajo, por lo que luego resulta un poco difícil de desenredar. Por la misma razón, si llevas el pelo teñido o tratado químicamente, también necesitarás de un acondicionador o mascarilla para hidratarlo y nutrirlo, ya que este cabello suele estar más poroso y si no de lo contrario se queda áspero y seco y difícil de manejar. Por lo que yo creo que podríamos complementar este champú con otros productos de la línea Curl Perfect de Mercadona, que es apta para el método Curly, o con la mascarilla natural de Mercadona, que tampoco contiene siliconas y sin embargo deja el pelo muy suave, hidratado y fácil de manejar. Así que, aunque de primeras veáis que le han subido el precio, la razón es porque le han quitado los sulfatos y entonces, si lo comparamos con otros productos similares, en realidad está bastante bien de precio. Pero bueno, ya sabéis que esta es solamente mi opinión, por favor dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros, contadme y recordad, si os ha resultado útil, por favor dadle al like y suscríbete para no perderte nada. Como siempre, muchísimas gracias por verme, un beso muy fuerte para que os suscribís y me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau! Chau!